¿Qué transo ha mi tío? ¿Todo bien? Ah, este sí, le juro que soy bien católico, ¿eh? Y por supuesto que no vengo de un ritual del dios huichiloposti. Sí, ¿todo bien, hijo? Por favor, no me ejecute el respectivo descalabro. Le juro que hoy me iba a ir a hacer las expansiones de manos y pies para colocarme unos clavos bien conmemorativos al dios este de la cruz. ¿Cómo se llama? Ah, relax, hijo. A ver, me sueltas esa bolsita de clavos porque te me vas a lastimar. Mientras, cuéntame a ver por qué se te inundan los ojitos de terror cuando niegas tu verdadera religión. ¿Cómo que por qué, patrón? Pues usted sabe cómo se manejan sus amigos los huixicans. Aquí la única religión permitida es la católica. A ver, cuéntame más. Pues no tenemos oportunidades de nada. Nos tienen bien marginados. Los huixicans nomás vienen a turistear, a corregirnos las costumbres nuestras. Ya hasta traen a mi abuela bien ciscadota. Luego se le sale decirme a mí, no soy tu abuela, soy tu abuele. ¿Cómo ves, pinche viejita vestida de sedamuna? ¿Qué edad, hija de su puta madre? A ver, a ver, a ver, ¿qué madre se está aconteciendo aquí, pinche chairo? Igualado, come cuando hay. ¿Cómo por qué, vergas, estás hablando de tú a tú con papá todopoderoso maxibiliano? Ey, 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 cierra ese ano que llevas por boca y permíteme seguir platicando con el nopalero. A ver, hijo, ¿si estudias y vas a la escuela? Negativo, patrón. Aquí no hay escuelas para campesinos rurales porque todos traen su dialecto bien integrado y todas las escuelas enseñan en español católico. Qué bueno que me dices, muñeco, para que desde hoy las comunidades rurales tengan educación gratuita y en su dialecto para que anden con las duracel de cuadro y les crezca la longaniza como el profesor jirafales. Ah, ¿en serio? Gracias, patrón. No, ¿de qué, minopalero? Es más, me enteré de que en tu chamba te andan chicoteando, te andan violentando. También eso queda abolido desde hoy para que tengas más derechos laborales y el resto. Cámara, eh, pinche maximiliano. Con que contaminando de rabia la mano que te dio de comer, hijo de tu puta madre. Lo único que voy a morder van a ser tus privilegios, pinche acomodado, hijo de tu puta madre. Eso te pasa por andarte juntando con pinches marginados campesinos. Ya te pusieron el taparrabos en la cabeza y te sientes un culo. A mi, minopalero, me lo dejas tranquilo porque si no al chile te voy a detonar toda la torre Eiffel por tu privilegiado ramero, pinche siempre sucio. Y le salió el tiro por la pendeja culata, culero. Sí, 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 hijo mío. Domenito, está vivo. Así es, hijo, les ganamos a los franceses y a los conservadores. A huevo, les ganamos. Espera, eso significa que... Hasta aquí llegamos, minopalero. Pe-pe-pe-pero, espérate, ¿pueden trabajar juntos? No, él es un invasor y se le tiene que tratar como tal. Benito, ahí te encargo al nopalero. Gracias por no ser un hijo de tu puta madre con mi gente mientras estuviste en el poder. Ándale, hijo, despídete de él porque le tenemos que dar pronto piso. Nunca lo voy a olvidar, su majestad. Ni yo a ti, hijo. Ya te dejé educación, ya te dejé trabajo. Te toca hacer tu parte y sacar adelante esta potencia mundial dormida llamada México, ¿eh, cabrón? Eso nunca se me va a olvidar, patrón. ¿Nos vemos en el Mictlán? Nos vemos en el Mictlán, hijo. No se olvide que los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada gana. Hasta siempre, su majestad. No se olvide que los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada.